...para adentro, ahí va Chambi que le pega... ...el arquero tapó contra el segundo palo y la mandó al córner... ...tiro de esquina para Luján, quedó algo sentido... ...el número uno Iriarte... ...en la esquina Lorenzo Cacés por Apani, carnicería Cacés... ...buen remate de Chambi, de zurda, la pelota pasó por la barrera... ...y lo sorprendió al arquero, que se jugó con todo abajo... ...contra su palo izquierdo y la mandó al tiro de esquina... ...va a venir el córner, primero lo asisten... ...al número uno Iriarte... ...de pego ahí la pelota Alfredo... ...claro, justo le dio en esa zona donde duele y mucho... ...nos imaginábamos, ¿no?, de la manera que enseguida reaccionó... ...eh, claro... ...ahí está, vamos a ver... ...se va a poner de pie nuevamente Iriarte... ...que evitó la caída...